el significado de las palabras hola qué tal cómo te va te saluda aquí que bravo este es el significado de las palabras para hoy aquí en el pbo a través de willax y los 91.9 fm de pbo radio empezamos con la palabra ten ten pie la primera con n la segunda con m y tilde en la e espero que me entiendan ten ten pie qué significa ten ten pie dice la rae en primera sección es ten ten tieso y en segunda sección en términos coloquiales es refrigerio alimento un ten ten pie qué cosa es ten ten tieso entonces dice la rae que es muñeco de materia ligera o hueco que lleva un contrapeso en la base y que movido en cualquier dirección vuelve siempre a quedar derecho una especie de porfeado si se quiere qué significa entonces en la segunda sección de ten ten pie refrigerio con gea que lo ponen con jota refrigerio cantidad pequeña de alimento que se toma para reparar las fuerzas refrigerio también es beneficio o alivio que se siente con lo fresco refrigerio también es alivio o consuelo en cualquier apuro incomodidad o pena qué cosas entonces canapé con tilde en la e canapé es mueble para sentarse o recostarse en forma de banco con el asiento y el de espaldo acolchados creo que lo dijimos hace en hace algún tiempo y yo no sabía que cero un significado de canapé una excepción canapé también es soporte tapizado sobre el que se coloque el colchón y canapé también es a esta si la conozco porción de pan o de hojaldre cubierta con una pequeña cantidad de comida que se suele servir como aperitivo que significa entre mes con tilde en la e con ese al final entre meses cada uno de los alimentos que se ponen en las mesas para picar de ellos mientras se sirven los platos y que modernamente se suelen tomar antes de la comida encurtidos aceitunas rodajas de embutido jamón etcétera entre mes también es pieza teatral de carácter cómico y de un solo acto que originalmente se representaba en el entreacto de una comedia que significa encurtir encurtir es hacer que ciertos frutos o legumbres tomen el sabor del vinagre y se conserven mucho tiempo teniéndolos en este líquido ya que estamos hablando de temas gastronómicos que significa desayuno exactamente con y griega te de la u desayuno es primera comida del día generalmente ligera que se toma por la mañana pero uno que se mete uno desayunos espeluznantes desayuno también es acción de desayunar desayuno también es reunión de personas para desayunar qué cosa es lunch con un nc h es una palabra en inglés lunch es comida ligera que se sirve a los invitados en una celebración y está en la RAE viene del inglés lancha almuerzo pero qué cosa es lonche lonche es dice la RAE en ecuador guatemala méxico nicaragua y panamá comida ligera del mediodía cambiando orden de cosas que significa noria usted escuchó la canción de camino sexo la que dice estoy harto de rogar como una noria y nadie sabe que es una noria bueno yo le digo ahorita noria es una máquina compuesta de dos grandes ruedas engranadas que mediante cangilones sube el agua de los pozos y las acequias noria también esposo de forma con un momento ovalada del cual se saca el agua con una noria noria también es artilugio de feria consistente en una gran rueda con asientos que gira verticalmente qué significa reylete con hacha antes de la i reylete es flecha pequeña con una púa en un extremo y papel o plumas en el otro que se lanza por diversión para clavarle en un blanco reylete también es juguete que consta de un soquetillo de madero corcho con plumas que se lanza al aire con una raqueta reylete también es dicho malicioso o puya qué les parece este fue el significado de las palabras deje sus comentarios y comparte este vídeo si le gustó nos vemos chau el significado de las palabras